¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como ya sabéis, yo estoy un poquito jodida. Hablando mal y pronto, estoy con bronquitis, estoy con mi problema de rodilla. Haré un vídeo donde os explicaré exactamente qué es lo que estamos haciendo con la rodilla y qué es lo que me está pasando y qué es lo que me ha hecho parar. Pero aunque haya tenido que parar alguna de las pruebas que tenía, no quería dejar de explicaros estos días, aunque sea así, con voz, con tos, con encontrándome un poco mal y medicada hasta las orejas, cómo fue la Madrid-Lisboa, la powering non-stop que hicimos en equipo hace unos días. Porque se trata de hacer 770 kilómetros desde Madrid hasta Lisboa, sin parar, con etapas, 10 etapas, etapas de días, etapas de noche. Y es una prueba de por sí muy dura. Nosotros la hicimos en equipo de cuatro y nos encontrábamos en la situación de que Valentí y yo ya habíamos participado en este tipo de pruebas por etapas y estábamos también en equipo con Ismael Ordóñez y con Juanma Furió. Ellos dos, aunque son personas deportistas, que también van en bici de montaña, nunca habían realizado ningún tipo de prueba. Entonces era un reto ya de por sí muy heavy ver cómo ellos afrontaban esta prueba. Y Valentí y yo teníamos un poco la función de ayudarles en todo esto. Pero lo que os voy a enseñar y lo que quiero explicaros es cómo empezó todo. Es decir, nuestra aventura a 80 kilómetros de llegar a Madrid, que es el punto de partida donde nosotros teníamos que empezar al día siguiente esta prueba, nos pasó lo que vais a ver ahora. Os dejo con ello. Estamos a 80 kilómetros de llegar a Madrid, donde tendríamos que recoger los dorsales antes de las 10 de la noche para la Pogred Madrid-Lisboa, que empieza mañana por la mañana. Se nos ha roto el cable del embrague de la autocaravana que nos estaba llevando al equipo, a las bicicletas, a la comida y a toda la asistencia para poder realizar esta carrera. Estamos esperando a la grúa y realmente no vamos a llegar antes de la hora prevista recoger los dorsales. Estamos intentando hablar con la organización para ver cómo solucionamos este tema, pero es que el problema más grave que tenemos es que esta autocaravana se tiene que llevar al taller, se tiene que reparar y a las 12 del mediodía de mañana sale la carrera. Así que de momento, toda la ilusión, veníamos súper contentos por el camino, ha sido un bluff, estamos aquí todos tristes porque es muy difícil que todo esto se pueda cuadrar para que nosotros mañana podamos salir. Es una carrera que sin asistencia es imposible porque de punto a punto hay que ir el resto del equipo, hay que dormir en autocaravana, no tenemos autocaravana y yo creo que es muy difícil que la reparen para mañana antes de las 12, teniendo en cuenta la hora que es y también es muy difícil encontrar una autocaravana en Madrid cuando las autocaravanas en Madrid están súper solicitadas para esta propia carrera. Así que vamos a ver si nos estrujamos el coco y entre todos encontramos una solución para poder salir mañana porque si no sería realmente una putada de las gordas. Por fin, después de todo esto, las tantas de la noche, creo que eran las 12 de la noche, llegamos al hotel, nos estaba esperando allí Juanma, todo preocupado. De momento teníamos la autocaravana allí a ver qué pasaba, se tenía que llevar al taller, si se podía reparar, si realmente la podíamos sustituir por otra porque al día siguiente sí o sí era imprescindible salir con autocaravana. Bueno, dijimos, nada, cogemosnoslo bien, hemos llegado al hotel, vamos a descansar y mañana por la mañana veremos qué pasa. Pues justo cuando llegamos allí y resulta que teníamos que ir a pagar al hotel, dar el DNI y tal, justo me di cuenta de que no había la tarjeta. Le dije a Esther, ¿tienes la tarjeta que utilizamos para pagar la autopista que estaba en la autocaravana? La buscamos por todas partes y la tarjeta no aparecía. Nada, pues ahora intentando entrar en un puto cubo de basura porque con los nervios de la furgo y todo llevábamos la tarjeta en la mano de pagar los parques y los peajes y todo y creemos que se nos ha caído dentro de la bolsa de basura que hemos tirado dentro de este container. Entonces no me queda otra que meterme dentro del container e intentar pillar la bolsa y ver si tenemos suerte y está allí dentro. Esther, aguanta bien, ¿eh? Sí, sí. Va, va dentro que me voy... ¡Ah! ¡Qué asco! Si está el ticket, está la tarjeta. El ticket que estaba con la tarjeta está... Y ahora hay que ver porque la bolsa estaba del revés. A ver, Esther, déjame... Miren, ve que no estoy para aquí. Sí, ya que me he metido... ¡Hostias! Parece que aquí no está. Vale. Vale, voy a ver si... ¿Se puede salir? ¡Sí, señor! La tarjeta estaba dentro del container y nos ve a ser en la basura dentro de la bolsa que habíamos tirado. ¡Dios! Algo ha salido bien. Ahora una buena ducha y nada, mañana intentar salir. Bueno, por fin, después de todo, había llegado el día de la prueba. Descansamos como pudimos. Creo que dormimos, pues no sé, entre cinco horas o seis horas con todos los nervios de saber lo que pasaría. Entonces, bueno, fuimos al briefing, preparamos todo el material, la bicicleta, el dorsal y muchos nervios para afrontar esa primera etapa porque era mucha responsabilidad. Aquí hay un tiempo de corte en cada etapa y si no consigues llegar a ese tiempo de corte, no puedes seguir. Después de haber dormido poco, después de tener la responsabilidad de Mercé, no puedes fallar porque si no, el resto del equipo no va a poder continuar y en la primera etapa nos vamos a ir para casa. Después de todo lo que había pasado con la autocaravana y luchando todavía para saber si tendríamos autocaravana o no, podríamos seguir, tenía que salir. Y así salí, de esta manera, con toda la incertidumbre del mundo y aparte no fue una etapa nada fácil para mí. Se me complicó muchísimo, más de lo previsto. Bueno, pues por fin hemos salido. Hoy bastante ahogada al principio porque todo el mundo aprieta mucho al principio para intentar coger posiciones. Entonces, noche de tres horas dormidas, estómago revuelto y ya sabéis, la rodilla chunga, pero he podido salir, el resto del equipo está esperando la autocaravana y con un poco de suerte van a llegar al corte, a la próxima estación de hidratación para pasar el relevo. Mucho, mucho, mucho calor, casi como en la Titan, así que intentar beber mucho y moderar fuerzas y llegar. Vamos para allá. A ver, estamos aquí. Gas, José. A ver. Y te lo vuelto a cargar. Vale, mil gracias. ¿Tú eres? Ian. Ian, tío. Ian me ha vuelto a cargar el GPS a ver si funciona y él va a ir tirando. Aquí tenemos a Caballero Negro, ¿qué se llama realmente? José. José. Lo mío son las motos y los cuatro. Me ha dejado otro GPS por si no puedo seguirle y vamos a intentar subir andando porque estábamos a 35, 36 grados. Mucho calor, mucho calor. Mucho calor, nos quedamos sin agua y he perdido mucho tiempo intentando esperar gente para, para, porque no sabía a dónde iba. Así que yo creo que vamos a intentar hacer juntos lo que podamos. Creo que vamos a llegar al corte. Vamos allá. Sube un montón y la historia es que no consigo bajar por el calor de 96% de pulsaciones. Entonces, a punto de reventar pero sin poder rondar para intentar ganar algo de tiempo y no pararse. La rodilla duele un montón porque, claro, ahí me toca andar en su vida y eso me mata. Esta gente tan maja que nos deja una manguera para refrescarnos. Conseguí llegar muy mal porque la rodilla no podía más llegar. Coja, 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 me dolía horrores la rodilla y estaba súper preocupada porque pensaba que seguramente había perjudicado mucho el daño que ella tenía y, bueno, luego vimos que fue así, ¿no? Lo que sé ahora que no sabía entonces es que yo ya fui a esa prueba con una bronquitis. Entonces, por eso sufrí tanto pero no sé cómo conseguí llegar al corte y una de las cosas que me ocurrió que ya habéis visto también era que me quedé en un momento dado sin GPS y tenía que ir esperando a la gente que me iba así que iba detrás de mí para poder llegar pero me di cuenta que si seguía su ritmo no llegaría al corte. Así que hubo un momento que me escapé a ciegas, miré un poco el GPS de otra persona, vi más o menos que todo era recto tal y milagrosamente a unos metros de llegar a meta se me activó otra vez el GPS y el final que era bastante lioso pude conseguirlo. llegué justo al corte pero el problema que venía ahora era decirle al resto de mi equipo que no podría hacer ninguna etapa más. Estaba previsto que yo hiciera tres, cuatro etapas, Valentín hiciera tres, cuatro etapas y Isma y Juanma hicieran una o dos porque es lo que estaban preparados pero ahí cambió todo y ahí es cuando yo empecé a pasar de ser corredora a ser asistencia junto a Esther Sinache y junto a Andrea de Menos Cabeza. Es alucinante como Isma como Juanma cogieron esta responsabilidad que les vino de golpe de tener que hacer tres, cuatro etapas que no se esperaban y por supuesto teníamos el as del equipo que es Valentín San Juan mi hermanito del alma que está más fuerte que el vinagre entonces en la etapa dos salió él ganó muchísimo tiempo al corte después en la etapa tres salió Juanma su primera etapa muchos nervios pero lo hizo de coña también recortó al corte creo que más de una hora y luego volvió a salir Valen y volvió a recortar tiempo al corte de verdad que unos cracks y como Juanma afrontó esa prueba con esos nervios pero esas ganas y ese darlo todo y ese sentido de equipo después de todo esto vino a la etapa de Isma una etapa de noche donde normalmente ir de noche ya es muy problemático y donde lo pasó muy mal porque cuando llevaba poquísimos kilómetros se quedó sin GPS ¿qué pasa? que Isma es un tío que aunque esté muy fuerte no tiene experiencia ni de noche ni tiene mucha experiencia técnica así que los enganchaba seguía lo que podía con ellos hasta que ya le dejaban y tenía que buscar a otro grupo y al cabo de nada se quedó también sin luces es decir creo que fue una etapa dramática así que al final se encontró a una pareja de chicos súper majos que le llevaron y le ayudaron a acabar esta etapa que terminó por supuesto súper bien pero reventado otro handicap que tuvimos si no hubiera suficiente es que Isma por ejemplo él no tiene bici propia entonces teníamos llevábamos una fatbike que le había dejado Valentí nos dimos cuenta que jolín esta prueba con las etapas que le venían encima si tenía que hacer una no había problema pero no podía ser entonces lo habíamos montado de tal manera que Juanma y Isma no tuvieran que salir a la vez uno después del otro porque así se podían dejar las bicicletas es decir Juanma encima nos dejó la bicicleta casi para todo Isma utilizó siempre la bicicleta de Juanma eso que significaba que cuando llegaba uno teníamos que desmontar GPS teníamos que montar luces teníamos que cambiar todas las baterías y todo para que pudiéramos salir es decir normalmente tú ya tienes tu bici preparada con todo y aquí no era posible había que esperar que llegara el relevo para hacer todos los cambios esto claro nos retrasaba un montón eran nervios y si por ejemplo Isma venía con un grupo de dos que sabíamos que iban a buen ritmo pues y Juanma tenía que salir y se podía enganchar con este grupo de dos ya no podía porque se tenía que hacer todos esos cambios entonces los otros salían y siempre acabábamos pues saliendo solos o teniéndonos que reenganchar con otros que lo más duro de esta prueba es tener que ir todo el rato solo pero bueno ya os digo aparte de todos estos problemas la verdad es que joder lo hicieron súper genial Juanma tengo que decir que también se encontró con mil historias mil historias de complicaciones se pegó hostias la bici bueno claro al final en estas pruebas tienes que tenerlo todo en cuenta pero al final el tío lo resolvió pero aparte lo que yo destacaría es la cohesión de equipo ¿no? Esther condució como una loca la autocaravana casi todo el rato Andrea pues estuvo ayudando en guiarla y tal y yo me ocupé más de los temas de mecánica de logística de alimentación lo que yo tenía más experiencia para que a ellos no les faltara de nada esperarlos en la llegada y tener todo a punto de luces todo cargado y tal para montarlo rápidamente en las bicicletas y para que pudieran salir y todo el soporte moral y todo el apoyo de que yo pudiera dar sabiendo lo que te puedes encontrar en estas carreras aquí ¿qué nos ocurrió? la idea era que cada uno se llamara una GoPro grabara su etapa pudiéramos hacer un docu súper guapo entonces llega un momento que lo que primaba era poder llegar al punto de hidratación donde se hacía el cambio digamos de chip para que el otro pudiera salir y la logística y todo era tan complicado íbamos tan agotados y estábamos tan mal que era imposible grabar así que estas son las pocas imágenes ¿no? que os hemos podido enseñar de todo esto y ya bueno al final de todo en la última etapa Valentí salió y nos encontramos con el problema pues que que pinchó una rueda luego pinchó otra luego se ve torció el tobillo tuvimos que ir con la autocaravana a ver dónde podíamos llegar la idea era llegar tuvimos que hacer un cambio Ismael le intentó ayudar intentamos pues llegar como pudimos a meta y finalmente pudimos contemplar estas diez etapas de esta pobre que yo os creo que he explicado no se puede imaginar lo dura y complicada que fue pero tampoco os podéis imaginar lo que allí vivimos como equipo esa cohesión esos momentos esa superación ese ver el que donde no llegaba uno llegaba al otro y que todos estamos dispuestos a hacer de todo para que eso se llevara a cabo eso es precioso eso no nos os va a olvidar en la vida y yo creo que lo más bonito de estas pruebas es esto ¿no? que aunque todo vaya mal aunque nada indique que eso va a salir el hecho de la implicación las ganas la ilusión y la cohesión de equipo hace que todo se pueda llevar a cabo y lo conseguimos y nos lo llevamos en nuestro corazón y esta medalla como yo digo siempre no es una medalla es decir las medallas no sirven para nada pero sí que nos representa y representa a todos los que formamos parte de este equipo y que yo creo que de una manera u otra todos nos ganamos con creces el ser finishers de esta prueba que jamás en la vida olvidaremos espero que hayáis disfrutado mucho de lo que os he explicado me hubiera gustado poder haber hecho un doku y explicaros más pero al final esto es lo que pasó y así se lo hemos contado muchas gracias por estar aquí nos vemos como siempre en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar que son dos días un beso un beso Gracias por ver el video.